Porque tú lo pediste, esto es Amigas Daily. Un shot de energía junto a tus amigas favoritas de la Internet. Entregándote las historias y datos fundamentales para tu vida. Amigas Daily, tu dosis diarias de amigas, comienza ahora. Amigas Daily, Amigas Daily, Amigas Daily, Amigas Daily, Amigas Daily, Amigas Daily, Amigas Daily. Primero de mayo, feliz día del trabajo a mí. Y aquí trabajando para ustedes. Tú trabajas, yo trabajo, todos trabajamos en este mundo. ¿Cómo estás Valeria? Trabajo, trabajo, trabajo. ¿Verdad? Trabajo, trabajo, trabajo. Feliz día. Estoy pensando en cosas de trabajo. Feliz día, Cote. Muchas gracias. Feliz día a todos chiquillos y chiquillos que están acá trabajando. No, mentira. Hoy sí, somos explotadoras. No, no. Y nos miran. Irrenunciables. Con cara de no. No. Sí queremos mucho la jefeceta. Y después estas chuches sumar. Nos van a venir a... Es el día de más... El día del trabajo, vos vale. El día del trabajo. Un día que se conmemora. Un día que se conmemora. No se celebra. Se conmemora. Se conmemora. Cacha que el día del trabajo para mí siempre era levantarme y ver la cobertura de la marcha. Ah. No, para mí era el cumpleaños de mi prima blanca. Ah, mira. Feliz cumpleaños, entonces prima blanca. Prima blanca. Feliz cumpleaños. Sí, y en la universidad también que no hacían ni de reportear, me acuerdo, el primero de mayo. Era como el trabajo de que tenía que entregar. ¿Y alguna vez te metiste a la marcha? Ahí sí, po. ¿Lo hiciste los cuatro años? A reportear, sí, po. Tenía que hacerlo. Me cargaba. Tú tenís calle de reportear. Me carga a reportear, bueno, me carga. Yo no sé por qué estudia periodismo. Me carga. Porque había que estudiar algo. No sé, exacto, exacto, básicamente. Pero ahora tienes una profesión y puedes ejercerla. Sí, Barbie periodista, Barbie webcaster. ¿Y tú, Valeria? Yo soy Barbie artista. ¿Estás feliz con tu trabajo? Sí, hemos llegado a un punto en el que los días viernes puedo dormir hasta tarde. Mira, las ventajas de tu jefatura. No siempre hay dinero, pero hay libertad. ¿Hay felicidad? Sí, hay felicidad. Eso es lo que importa, eso es lo que importa. Dinero a veces. Vamos a hablar sobre el trabajo en general, también sobre los famosos y el trabajo. Pero antes, queremos contarles algo. Saludar a los amigos del Censo, 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 Censo. Perdieron la oportunidad de poner esa canción de chambaña. Venimos cantando eso. Censo, Censo, Censo. Sí, porque ustedes se meten al sitio web del Censo. Pueden saber dónde está su censista. Oye, y el día que es primero de mayo, me imagino que nos están censando, no creo. Espero que no, pues no deberían. No, no creo. Pero bueno, lo bueno es que sí, el Censo aún está ocurriendo en nuestro país y tú puedes saber dónde está el Censo. Es muy simple. ¿Cómo, Cote? Muéstrame. Es muy simple. Tú te metes a Censo, a la página, y ahí vas a entrar a este banner donde te dice dónde está el Censo. Ingresas ahí y vas a encontrarte con este mapita donde tú tienes que escribir tu comuna y vas a saber en qué lugares está el Censo. A ver, pon Antofagasta. Vamos a Antofagasta. Vámonos para el norte. Antofagasta. Vamos a ver quién nos tira el gráfico. ¿Cómo va? Dice, estamos visitando los sectores coloreados entre el lunes 22 de abril y el 5 de mayo. Mira, ¿están ahora en todo Antofagasta? No, van súper bien en Antofagasta. Están censando en todo Antofagasta. Así que si tú eres de esa región comuna, ciudad, te están censando. Y desde el lunes 6 de mayo estaremos pasando por los hogares que aún no han sido censados. ¿Y para qué cosas se necesita este Censo? Uy, el Censo nos ayuda a todos, Valeria, porque gracias al Censo podemos saber cuántas vacunas faltan para poder llegar a todos los sectores donde se necesitan. ¿Cuánta gente necesita vivienda? También. ¿Cuántos útiles escolares se necesitan? Y así es muy importante. Por eso tienen que ustedes responder al Censo y abrirle la puerta al Censo. 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 Sí, lo hicimos. Somos obvias. Pero es que sí somos. Muchos años de amistad. Sí. Así que un aplauso para el Censo. Un aplauso. Muchos años de amistad. Estoy siendo absurda. De hecho, estábamos pensando precisamente en eso. Ya, porque uno cuando dice, ¿cuáles son tus primeros trabajos? Yo te cuento cuál fue tu primer trabajo. A ver, ¿cuál fue tu primer trabajo? La verdad, la verdad. La verdad, la verdad. Modelo. ¡Ah! Yo era modelo, promotora. ¿Podrán? ¿Podrán? Y para el Día de la Madre una vez, tuve que trabajar entregando flores a los restaurantes, pero con una marca que nos auspiciaba. ¿Ya? ¿Qué marca era? Que era de suavizante de ropa. Ya. Entonces, yo entregaba flores y la modelo atrás entregaba el suavizante de ropa a la mamita. Trabajo infantil. Exactamente. Mira, explotación. Y junté mi platita y con mi platita me compré una cámara fotográfica. Ah, ya, pero te compraste algo. Tus papás te pasaron la plata porque cacharon el escándalo y la zorra que está quedando con Honey Boo Boo en Estados Unidos. Ay, ¿verdad? Que la mamá se gastó en droga esa plata de la niña. Mamá June se gastó como 50 mil dólares como los ahorros de Honey Boo Boo de toda la vida. Era para la universidad. Sí, pues y ahora que quiere entrar a estudiar obstetricia, si no me equivoco. Enfermería. Enfermería. No puede porque no tiene plata para pagar la universidad por culpa de Mamá June. Y las drogas. Sí, las drogas. Y la pumpkin ahí le está haciendo de abogada. No, está heavy. Sí. Está heavy. Pero bueno, a mí no me pasó. Yo me compré una cámara fotográfica. Y después, con la plata de otros modelajes, me compraba rollos y los revelaba. Ya. Y yo era siempre artista. Muy bien. Y también me alcanzó para un Ken. Mira. Me compré mi primer Ken. ¿Pagaban bien entonces de modelo? Sí, pagaban bien. Pagaban bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, me compré mi Kodak ahí. Excelente. ¿Y tú cuál fue tu primer trabajo? Cacha que no me acuerdo exacto cuál fue el primero, pero yo siempre fui buena para trabajar en tonteras, más que en tonteras, en cosas como desde chica, para comprarme cosas. Entonces, ponte tú en Punta Arenas, trabajé de heladera. Ya, sí me acuerdo que decía que era pelúo. Era súper pelúo, era súper pelúo. Y trabajábamos con la Bárbara en la zona franca en el patio de comidas que era inexistente, porque en ese momento aún no llegaban restaurantes de comida rápida. Entonces, había un lugar que es como acá, ponte tú, cuando vaya a comprar comida al Platón, donde está como la pura comida como hecha de casino. Ya, pues, el Livina. Livina tenía el monopolio del patio de comidas, que era básicamente una heladería, una cafetería, una cuestión de papa frita. Y cuando con la Bárbara estábamos en la media, trabajábamos los fines de semana ahí en ese patio de comidas, y nos pagaban 5 lucas todo el día. Y me compré un celular. Pero fue espectacular, porque me compré mi primer celular, pero me compré un celular que tenía pantalla con colores. ¡Guau! Y fue como, me compré yo esta cuestión. Me salió, me acuerdo, 70 lucas el celular. ¡Guau! Y ha sido mucho para la época. Sí, pues, mucho para la época. Y además me pagaban 5 lucas. ¿Cuántos fines de semana trabajé? A ver, espérate. Muchos. 70, no sé. A ver, 70 dividido 5. 45, 14 fines de semana para poder pagármelo. ¡Guau! Y, ¿qué más? Más de tres meses. ¿Qué más? En trabajo, bueno, también yo trabajé en el retail. Tú trabajaste en la desaparecida tienda FES. Y también trabajé en Tricot en Tiempo, en Punta Arena. Y nada, y el retail es heavy. Siempre encuentro que el trabajo de los trabajadores del retail, qué bueno que ahora se está regulando cada vez más, porque cuando yo trabajaba hace muchos años atrás, ni siquiera habían feriados irrenunciables aún, como todo el 18 y el 19 de septiembre, no era feriado irrenunciable. ¿Se abría? Se abría. Y yo me acuerdo que yo trabajé 18 y 19, porque también hubo un tiempo donde fui trabajadora como de todo el tiempo, y después cuando entré a la universidad, trabajaba solo los fines de semana y feriados. Entonces, por eso me acuerdo que trabajaba a esa fecha. Los feriados. Y era penca porque... ¿Pero quién se va a comprar ropa el 18 de septiembre? Ya, pero se acuerda que hay una tradición como del 18 que tenés que tener ropita nueva. Y la casa pintada. Ah, sí. Sí. Entonces, igual había gente en el mall. Pero sí, voy en el retail. Fui cajera, fui vendedora y fui asistente de probador. Lo peor, asistente de probador, creo yo. Porque entre que te tratan de hacer hueona para meter más prendas, tenés que tener paciencia, ver quién se roba las hueás, como con los numeritos. Oh, qué estresante. Sí, sí. Yo tuve una pega en un Ciber Café. Ese trabajo ya no existe, yo creo. No, igual hay que hacer el café. ¿Quedarán Ciber Café? Sí, en las regiones, en lugares como no existía. Y también era como central telefónica para la gente que llamaba al extranjero. No sé si te acordás. Así como, ¿lo comunico? Claro, quiero llamar a tal país. Entonces te daban el número, yo decía a la casilla dos, y yo marcaba y los contactaba a distintas partes. No, mira. Sí. Y en un Ciber Café también yo vendía, me acuerdo, los CDs para que la gente quemara y grabara cosas a 50 pesos. Cosas que ya no pasan. Cosas que ya no pasan. Qué fuerte. Por Dios, qué recuerdo. Qué por Dios, qué recuerdos. Por Dios, qué recuerdos. Y bueno, ustedes, los que están viendo este podcast se preguntarán por qué hay una foto de Valé, de Valé, de Coté y Valé. ¡Hola, es Valé! ¿Por qué estamos en un ascensor? Porque estamos en un ascensor y tú estás ahí en el piso y yo estoy en el ascensor con la espina de venta. Bueno, nosotros con Valé trabajamos juntas en una agencia de publicidad, comunicaciones, hace muchos años atrás. La época del Gangnam Style. Y claro, y hay una imagen de Gangnam Style, deberíamos haber buscado la foto, donde se abre el ascensor y estar en esa pose. Y una de las estupideces que se nos ocurrió cuando trabajábamos juntas era básicamente esa. Hacíamos muchas tonteras juntas. Sí. Como siempre. De hecho, yo me he preguntado últimamente, ¿trabajé? ¿Trabajé en esa época? No, sí, igual se hizo harto, se hizo harto. O sea, sí. Me acuerdo unos exel eternos. Sí, es que yo creo que estos años eran los primeros años donde existían estas pegas como CM. Sí. ¿Cachai? Como planificación de internet como más reciente. Era súper reciente. Éramos como un call center. Un poco. Sí, porque teníamos, habían varias cuentas que eran muy asistentes. De hecho, yo llegué por la cuenta y les he contado antes, pues de Alsacia Express, que ya no existe ese programa de... De micro. De servicio de micro. Yo era Alsacia Express. Sí, porque yo fui la pechugona de Tarragona, yo fui el área dramática de Mega. ¿Qué más fue? Están acordando. Transelect. Pues yo fui unos seguros de auto también. Sí. No, yo fui viña ventisquero. Sí, mucho tiempo. Fui viña ventisquero. Te pegabas unos poemas describiendo los vinos. Y era algo súper loco porque yo no tomaba vino. Entonces era como, oh, tampoco, bueno, igual ahora el fin de semana te admití que me tomé unos vinitos. Pero... Pero en su tiempo no tomabais vino y escribí ahí las mismas frases. Y cacha que era... Yo cuando... Mi mejor momento de CM creo que fue igual cuando era Alsacia, las micros, porque igual tenía como su factor de emoción. ¿Sí? Sí. ¿Tú le decías a la gente cuando se demoraba recorrido? Yo tenía que ir al centro de las micros, como al centro de... Verdad que... No era como en la oficina, sino que tenía que ir, el turno empezaba a las 7 de la mañana y había un lugar muy tecnológico que era como con puras teles y se veían como distintos indicadores de todas las micros y estaba el centro control. Y yo me ponía al lado de un señor que me iba soplando cosas y le decía, oye, la micro en tal paradero ¿en cuántos minutos va a llegar? Y me tiraba como incidencias también, como oye, la micro tanto tanto se quedó en pana, tutearlo, ¿cachai? Qué heavy. Sí. Y me acordé que una cuenta que me gustó mucho era la de Revlon, de maquillaje. Ah, ¿verdad? Tú diste Revlon. Yo me conocía, era como consultora Revlon. Sí. Me sabía todo el maquillaje. Y tú eras ahí la pechugona icónica, po. También, de Tarragona, lo pasaba bien. Y ahora me carga porque Tarragona es hipster, huevona. ¿Por qué Tarragona es hipster? ¿Qué se cree? Porque ahora es como un lugar de comida como cool. Me da rabia. En cambio, cuando tenían la pechugona ahí... Sí. Sí. Pero bueno, nosotros con Valeria en la oficina como cuando Valeria decía como oye, ¿trabajamos o no trabajamos? Sí, y debo decir que con Valeria hacíamos bastante estupideces. Sí. Como por ejemplo, hacíamos unos cómics. Unos cómics. A ver, estoy buscando, pucha, justo perdí el cómic. Acá. ¿Se acuerdan de esto? Beat Strips. A ver, ¿podemos verlo? Beat Strips eran unos cómics que uno hacía en Facebook. Y esta era nuestra vida laboral. Básicamente. En el Día Trabajador. Les queremos mostrar lo que hacíamos. Sí. Podríamos estar hablando de derechos laborales de las 40 horas, pero no, estamos hablando de la memory lane. Hablando de las estupideces cuando trabajamos en oficinas. Hicimos muchas cosas estúpidas. Pero bueno, ahora que trabajamos en oficinas, igual aquí se pueden hacer cosas estúpidas. Sí, están todos autorizados a hacer cómics. Están todos autorizados. Y además que es un lugar, oye, tenemos póster atrás, póster de la roca. Es verdad. Sí, tenemos tazas de la naya. Es verdad. Es un lugar divertido. Sí, espero. Espero. Espero que nunca nos demanden. Espero, por favor. Por favor. Por favor. Ríense nomás. Ríe, ríe. Ya, pero Valeria, así como nosotras que tuvimos estos ya abajo, ya abajo, ya abajo, también hay muchos, bueno, hay, espérate, antes de que pasara a otro tema, ¿hay tenido un romance de oficina? Tuve uno casi, uno que no sé qué era y otro que pudo haber sido, es que me arrepiento que desde que no haya sido, pero la verdad, ya, lo que pasa es que había un niño atrás mío pero a mí no me gustaba. Y yo todo el rato cuando trabajábamos en esta oficina pues yo le decía Valeria, ya, pues agárrate este hueón, es perfecto para ti. Súper honesta, no me gustaba, pero ahora con el tiempo digo pucha, de pura aburría igual podría haberlo hecho. No, y de hecho ahora Valeria fue como pucha, debería haberme agarrado este hueón ahora cuando estábamos haciendo la pauta y fue como sí. ¿Cierto? Sí. Pero yo creo que lo digo de aburría. Y era un hueón que amaba a los gatitos, que era medio hipster, como hipster dos mileros. Era súper hipster. Era como, no sé, como, ¿qué estáis escuchando? ¿No? ¿Esta banda francesa? No sé. ¿Ahora sí? Sí. No, yo lo maltrataba. Pero era divertido, era simpático. Era súper simpático, yo era mala. ¿Está casada ahora? Sí, está felizmente casada. Ese tren ya partió. Y también, yo he contado, porque tuve otra pega en el que un hueón me caía muy mal, muy mal, y un día curado agarramos. Sí. Y nunca entendí qué pasó ahí. Sí. ¿Por qué me lo agarras y me caía con el hoyo? Porque de rabia, po. Sí. De rabia. Nunca pensé que no podía agarrarse a alguien de rabia. Bueno, cuando dicen del amor ahora lo dio un paso, po. Porque de verdad me caía mal. Sí, po, viste, Valeria, la demostración, se puede culiar con el leñito y cae mal. ¿Sí? ¿Viste? Fue raro, pero después de eso yo dije nunca más. Oye, y acá en la oficina habrán romance o no? ¡Uh! 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 ¿Abrán? ¿Abrán? ¿Podrán? No lo sé. ¿Permitimos? ¿Cuál es la política de amigas? Permitimos los romance. Yo creo en el amor. ¿Crees en el amor? Sí. ¿Solo en el amor? Yo creo en el amor, así que yo diría que está bien. Ya, muy bien. Oye. Pero no como, no agarrarse el hueón con rabia. Pero con consentimiento. Con consentimiento, por supuesto. Por supuesto. Y yo encuentro que es súper pésima idea, pero el que quiera intentarlo... Son experiencias que hay que vivir. Que hay que vivir. Que hay que vivirlas, como dices tú. Sí. Oye, ¿te pasó alguna...? Yo nunca olvidaré un... Como... Cosas incómodas de la oficina. Yo creo que hay dos cosas, son media asquerosas, no sé si debería contarlas. Ah, por supuesto que es incómodo cagar en el baño la pega. Ya, súper incómodo, pero cachen que... Creo que hay dos salidas, como hacer la piola rapidita o hacerla evidente. Porque nunca voy a olvidar un compañero de trabajo que la hizo tan evidente... Me acuerdo. Que era como... Ah, ya, este hueón es evidente y le da lo mismo. Ya. Estábamos en la oficina y para ir a la oficina, bueno, cuando yo no trabajaba contigo, cuando yo trabajaba en la radio, compartíamos con... Nosotros estábamos en el departamento, nosotros estábamos atrás y había una radio futuro. Radio futuro. Ah, ¿no estáis dando muchas coordenadas? No, no, la gente no va a entender que no es imposible ubicar a esta persona. Sí, es verdad. Y me acuerdo que el baño era compartido, y nunca voy a olvidar como que cuando yo iba para el baño, venía justo alguien saliendo como con el diario en el... La imagen horrenda. ¿Cachai? Como en el diario bajo del ala. Entonces eso claramente era un indicador de fui a cagar, no entré al baño. Pero también yo me acuerdo en la oficina en la que estuvimos juntas, los baños estaban muy expuestos. sí, po. Entonces como que uno escuchaba del spray y decía ya, alguien cagó. Alguien cagó, exacto. Sí. Era horrible, sí, ese baño también. Sí, siempre me acuerdo una vez que nos robamos un confort. Verdad, que estábamos tan miserables que no teníamos... Éramos como... Bueno, igual admito que yo me he robado confort de acá, pero no importa porque los compré yo misma, entonces no importa. No, pero esa vez nos robamos confort y cuando llegamos a la casa descubrimos que era confort duo. ¿Verdad? Y estaba tan enojada. Porque hubo un tiempo donde había un confort que se llamaba confort duo y era como el peor enemigo de Valeria. El rollo era otro rollo. Sí. O sea, el cono era otro rollo. ¿Qué era el peor weá de marketing? Se le ocurrió esa mierda. ¿Qué se le ocurrió? Yo me acuerdo que hice un posteo en mi blog enojándome. La peor weá que ha salido el confort duo. Peor weá. Porque además se desintegraba, ¿te acuerdas? Era terrible. Era horrible. Se despedía la forma. Sí, porque además tampoco podías ponerlo en el hoyito del confort porque se quedaba todo encima. Era horrible. Por Dios que recuerdo. Confort duo, la peor estrategia de marketing del mundo. Sí, peor enemigo. Cuando desapareció, fui muy feliz. Sí. Ya. Y bueno, ahora sí vamos al tema que instalamos. Todo siempre se rato de nosotras ahora. Sí, es que tuvimos mucha experiencia laboral. Sí. Ya, mira, cacha que los famosos chilenos, hay muchos famosos chilenos que han tenido emprendimiento o que han tenido trabajos que uno dice, ¿qué? ¿En serio? Sí. De hecho, al tiro, no acordamos de uno que queda cerquita de la casa de la Coteza. Sí, de hecho, yo me acordé al tiro porque cuando yo ya me fui a vivir al sector ya no estaba, po. El sexy pollo de Tatiana Merino. Sexy pollo era un local de pollo asado. Tatiana Merino, quien fue pareja de Álvaro Salas por mucho tiempo, se supo de ese escándalo. El gran error. ¿Cómo era que le decía? Uy, no me acuerdo, pero sí. Un error de 10 años. De 14 años creo que fue. Bueno, y ella tuvo por mucho tiempo un local de pollo asado. El sexy pollo. El sexy pollo. Porque ella era sexy, po. Y vendían pollo. Amo que ella haya tomado como el sexy y he dicho, sexy pollo. Sexy pollo. Sexy pollo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y además el pollo de haber sido como sensual, como, ¿dónde está el lobo del sexy pollo? Tenía una pollita. Una pollita. Sí. Y arrepentía de nunca haber ido a comprar el sexy pollo. ¿Quién más, Vale? Nos acordamos de una de hace poco, Marlena Olivarí con los quemadores de grasa. ¡Chú! Ya sabemos quién son. ¡Chú! Y eran pa niños, además. Pa niños, ese pequeño detalle. Dios mío. Eran para niños. Ya, bueno, pero en esa misma lógica, todas las que venden Nuskin y todas estas cuestiones, ponte tú la Caterina Orellana, que también vende estas pastillas, po. Mal, po. Sí, po. Mal, pues. Y me dan su tecito detox, no sé, su agüita de hierba diurética. Estos suplementos, ¿pa qué, po? Sí. ¿Pa qué, po? Nos acordamos de un actor que fue Uber. Sí, porque lo que pasa es que igual las plataformas digitales de conducción ayudan a las personas que a veces no tienen pega y eso sí, regulación, como Luis Ñeco y Bastián Buenhofer. ¿Te imaginas? ¿Subiste a un auto y que te salga el yogur griego? Sería terrible, me bajaría porque es medio pesado, se sabe que es medio pesado. Eso dicen. Dicen que es medio pesado. Pero Bastián Buenhofer no. Me cago, le digo, Tomás Barcelona, eres tú, lléganme a la casita del terror. Oh, lléveme a Kilicura. Lléveme, lléveme. Pero cacha que igual, ¿te daría ahí cuenta? Porque creo que igual es pelu o darse cuenta, no sé. Yo no me mirai la cara al conductor. Yo siempre me subo a los Uber adelante igual, pero es como, ¿es Bastián Buenhofer? Como no sé. Pero en la aplicación diría Bastián. Ah, claro, pero no diría Bastián Buenhofer, diría Bastián. Pero diría Bastián y tú lo mirarías y harías un auto. Concha de tu madre, Bastián Buenhofer. Sí, una vez a mi hermano mayor, y me salió de conductora la Cari, de Amor Ciego. Oh. Eso fue épica. Y le dijo, ta, 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 le dijo, hola. Yo igual si fuera famosa, como esos famosos, y si era Uber, tendría mi auto temático. Como este es el Uber de Amor Ciego. Ta, ta, ta. Como Rosa. Una experiencia. Claro, que se te cantara el, ¿cómo se llama? El mundo vara, todo el rato. Qué horrible. Qué horrible. También, bueno, la Anita Alvarado. Con su emprendimiento de frutos secos. Sí, le está yendo súper bien ella. Sí, además que siempre está ahí. ¿Te acordáis que nos hablaba de cuando tuvo rollos con la municipalidad que no la dejaba vender sus cosas? Porque ella quería hacerlo legal. Sí, vos cárter. Dale a las patentes, pues, a la Anita. ¿Qué más? Tenemos, esta me encanta, porque nosotras la conocemos, estuvimos con ella, estuvimos con Christel, y descubrimos que Christel en verdad es fonaudióloga. Sí, pues, se graduó hace poco, y también hace otras cosas más artísticas que tienen que ver con su canto, también hace cursos de maquillaje, de automaquillaje, pero ella de profesión es fonaudióloga. Fotodióloga, así tiene sentido con el tema de la voz, Bueno, Felipe Avello un tiempo vendió alfajores veganos. ¿Te acordáis de los traviesos? Sí, de traviesos. Como su perrito travieso. Del perro travieso, sí. Travieso, me encantaba como le decía, travieso. Bueno, la pizza también es un factor común entre Álvaro Morales y Juan Pablo Saez. Nosotras una vez comimos la pizza de Juan Pablo Saez, quienes lo recordarán por DJ Billy de Adrenalina. Dueño también de los teatros San Ginespo. Sí, pues como emprendedor él. Sí. Es dueño de San Gineo, ¿no? Sí, creo que sí. Es dueño de un teatro, pero no sé cuál. ¿Ya? Sí, ¿qué más tenemos? Bueno, las pizzas las compramos en la Evalusa, ¿te acordáis? Sí, pues las estaba rematando porque ya había terminado. Estaba rematando y eran como dos por no sé cuánto y nosotros ya comamos la pizza del DJ Billy. Estaba buena. Sí, estaba buena. Fue buena. Sí, 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 adrenalínica. Bueno, había que tirarla. Había que decirlo. Oye, ya, profesiones de famosos chilenos. ¿Ustedes saben que tienen como Martín Cárcamo y Kenita Larraín? Que son rubios. Aparte, que son ingenieros comerciales. Mira, mira tú. Si mi primo estudió, mira. Estudió en el Macay y después estudió ingeniería comercial. Para terminar, en la TV. Sí. ¿Viste? Sí. También tenemos a Leo Caprile. Oye, que le dio una CD. weón a Leo Caprile. qué heavy. Pero está bien, para el parecer, está bien. Ojalá que se recupere pronto. Y Tonquita. ¿Qué tienen en común? Son diseñadores gráficos. ¿Qué? ¿Te imaginas y Tonquita ahora como ya está un poco fuera de la tele después de lo de Arsmaid que fue lo último que hizo se ponga a hacer pegas de diseñadora gráfica? ¿Podríamos contratar la Namica? Claro, y como que sea de esas diseñadoras gráficas que a justas razones están en contra de la IA. Claro. Imagínate Tonquita liderando como en las propuestas, la, los derechos de los diseñadores gráficos. Me lo imagino. ¿Sí? Pero no, ella quiere hacer un programa de Cepso. De Cepso. De Cepso. Quizás ella hace las gráficas de su programa de Cepso. Mira tú. No sé, te he ido especulando. ¿Qué tienen en común Marcela Bacarreza y Katy Barriga? Uh, que son de derecha. Aparte de que son de derecha. Son psicólogas. Y fachas. También. Guau. Hay que decirlo. Guau, las dos son psicólogas. Sí. Mira. Oye, y nada, hay muchos famosos que uno a veces no cacha que onda sus profesiones. Lo importante es que hay tantas profesiones y trabajos que hay que celebrarlo en este, el Día del Trabajo. No se sientan avergonzados de haber estudiado lo que estudiaron. Sobre todo los artistas. No nos avergoncemos de nuestras artes. Y si no hay estudios, hay trabajos. Tampoco se avergüencen. Tampoco se avergüencen. Hay muchos actores increíbles que no estudiaron teatro. Claro. Es la única profesión. Es el nepotismo. Es la única profesión que se me ocurrió. Oye, siento que estamos grabando esto como a las dos de la mañana. Estamos como curas. Sí, y un poco como desatás. Pero vamos cerrando entonces este live. Sí. Feliz Día del Trabajo a todos. Y esperamos que hayan tenido un día descansado. Sí, así es. Que no los hayan hecho trabajar y si los hicieron trabajar que les paguen las horas extras. Sí, y además que te lo pagan mejor si es que trabajas en un día irrenunciable. Mish. Y mandémosle un saludo a Laura, nuestra periodista de contenido que está de cumpleaños el día de hoy. Ay, un vecino. Feliz cumpleaños a la Laura. Taurina, un aplauso. Tauro para ti. Tauro para ti. Mucho K-pop. Sí, para Laura. Mucho Super Junior. Mucho Super Junior. Mucho Jonas Brothers. Esto. Feliz cumpleaños a Laura y feliz día del trabajo para todos. Compañeros, venceremos. Trabajo, trabajo, trabajo. Trabajo, trabajo, trabajo. Adiós. plausos, emails. Jujually, chau. Gracias.